Porque sé que Adri está también muy bien acompañada. Todo me lleva a mí al cine, yo no puedo evitar, yo pienso en Pachada. Disculpame, inevitablemente. ¿Cómo está? Hagamos una película nosotros. Hagamos una película nosotros. Bueno, José Pelucci es tu nombre, y sos un paramédico. ¿Cuánto de para, un paya médico? ¿Cuánto de paya y cuánto de médico? Ahí va. Y creo que, bueno, todos podemos un payaso, todos. Así que, bueno, lo de médico se estudia. Y eso está. Claro. Contame, yo recién lo mencionaba a Pachada, sin embargo, sé que tu labor de paya médico viene de antes. Quizás nosotros hemos descubierto esta profesión, quizás por el cine, pero es una vocación que viene de hace muchísimos años, ¿no? Contanos un poquito ese contexto. Sí, bueno, yo siempre hice teatro, hice Bellas Artes, y bueno, también estuve haciendo psicodrama con Pavlovsky, con Hernán Kesselman. Y siempre quise juntar todas esas cosas, y un día estaba haciendo una obra en el San Martín, dirigida por Javier Margulis, y se me ocurrió hacer escenitas de esa obra en el hospital donde decía, yo era terapista de terapia intensiva. Soy psiquiatra, pero también soy terapista y más genólogo. Y en esa época empecé a hacer eso como para llevar el teatro a todos lados, y luego, posteriormente, vi que había una disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, también de los requerimientos de analgésicos y sedantes. Entonces lo empecé a sistematizar, y bueno, yo empecé con toda esa investigación en el año 92. Y después se estrenó la película Pach Adams, más bien que Pach Adams, es más grande que yo, y empezó antes. Cuando él se enteró de esto, él vino a conocer nuestra actividad, que son muy diferentes, pero bueno, cada uno tiene su idiosincrasia, y siempre se relaciona, y es verdad que tenemos muy buena onda nosotros, pero bueno, es otra cosa, otro abordaje. ¿Se acercan a chicos, se acercan a adultos? ¿Cómo los buscan? ¿Cómo elegís a dónde ir? Nos llaman a todos lados, trabajamos con todas las edades, incluso en geriátricos, los que están internados con todos los diagnósticos, incluso con personas en coma, y también trabajamos en equinoterapia, lo que se llama Pachaballo, en escuelas, en institutos de sordos con lengua de señas, se llama Pachaseña. Mirá que bien. Sí, y después hacemos prevención en las escuelas, se llama Pachascuela. Hay un montón de Pachacalle, que hacemos un abordaje urbano, también con un seguimiento a los comerciantes, al diario de la esquina, al borracho de la plaza, al policía que cuida, a todos. Nos conocen un mes por semana, y es como que generar otro funcionamiento desde el juego, desde la alegría. Y cuando yo digo que todos tenemos un payaso, es porque podemos un payaso, es porque Pachamédicos, lejos de dar un espectáculo, lo que hace es, trata de que la persona internada sea un payaso más, lo payasiza de alguna manera. Ese es el objetivo. Ahora, ¿y cuál es la formación? Si yo, Mariana, quiero ser una Pachamédica, ¿tengo que estudiar medicina? ¿Tengo que estudiar actuación? ¿Tengo que estudiar las dos cosas? ¿O solo con estudiar medicina alcanza y lo otro es más algo que viene con una? Un talento propio. Claro. Sí, teniendo el secundario aprobado, haces una formación que tiene una parte que se llama Pachamédica, que es una parte teórica. Tenés una parte que se llama Pachateatralidad, que es la técnica del payaso teatral adaptada al hospital. Y después tenés una práctica en el hospital. Cualquier persona con el secundario aprobado puede ingresar a esta formación. Claro que hay una dirección artístico-académica que somos todos psiquiatras, que somos quienes, digamos, de alguna manera hacen la parte filosófica, teórica. Ahí tenemos una Pachamédica que nos vino a visitar. La podemos invitar a que se sume. El boiler, José, no se estaba viendo en cámara todavía. A que se sume. Ahora, alguna vez, digo, porque está claro que ustedes caen, llegan a los lugares con una rutina por ahí ensayada o improvisan. ¿Alguna vez sentiste que, a ver, que tenías que cambiarla por la situación? ¿Cómo es ese ida y vuelta? Obviamente, sos muy inteligente vos, ¿eh? Uf, pshuuu. Así. Claro, porque sí, ¿viste la comedia del arte que tenían los canevaches, que era como una estructura que sujeta a la improvisación? Nosotros, igual, vamos con una idea que es, además, particularizada para cada paciente. Nosotros le llamamos produciente, en particular. Según su subjetividad, su pronóstico, su diagnóstico, vamos con una idea de cómo podemos, digamos, intervenir con él. Pero eso está muy sujeto a lo que va a pasar, porque por ahí ese hombre ese día se enteró que se va de alta y está contento, se enteró que tiene una enfermedad grave y se queda más tiempo. Bueno, la cuestión es que eso está muy sujeto al momento, por eso la improvisación es fundamental, sí, obvio, y el juego, el juego. En general, lo que más hay es eso. Nosotros no sabemos mucho qué va a pasar. Por eso le decimos produciente, porque consideramos que con él vamos a producir un hecho estético. Claro. Yo pensaba, desde el payamédico o la payamédica, qué características de personalidad tiene que tener. Porque pensaba en nuestra compañera, que hoy justo no está, Edith, que es súper llorona, por ejemplo. Es muy sensible, es muy así de sensibilizarse fácilmente. Pregunto, ¿eso le suma al payamédico como algo bueno o termina siendo un poquito perjudicial? Porque supongo que tiene que estar con el ánimo bien plantado, ¿no? Para enfrentar una situación de una persona que está en una cama, quizás, anda a saber cuánto tiempo. Bueno, el payaso es como un personaje que nos protege, es como el equipo inífugo del bombero, ¿sí? Entonces ya es una protección tener el personaje en sí. Y bueno, y además, hay un post donde nosotros hacemos un balance, donde se conceptualiza todo lo que pasó, y una payagrafía que, mediante herramientas psicodramáticas, nosotros vemos lo que se llaman capturas, cuando uno no supo qué hacer, o afecciones, cuando uno quedó mal, porque obviamente estás con... Encontrarte con la enfermedad, la muerte, el abandono, el miedo, y también resuena con cosas propias, con familiares que estuvieron en situaciones o están en situaciones similares. Por supuesto que si hay algún payamédico que está atravesando una situación de duelo, a esa persona la sacamos del dispositivo hospitalario, y una vez que hayan pasado, digamos, los seis meses, que es la mitad del duelo, y que ya puede insertarse de alguna manera, incluso le ayuda, porque el payaso es sanador para uno, entonces lo incorporamos a un dispositivo, digamos, a paya calle o a paya escuela. Pero a veces el proceso surge ahí, en el durante, o sea, te pasa algo, te conmueve, y tenés a los chicos adelante, y ahí, bueno, tenés que remarla. Sí, bueno, pero también es el profesionalismo. Bueno, ustedes que están en esto saben que hay un día que por ahí no estás bien y tenés que salir, y sos profesional y disocias, y ahí también uno disocia y ahí pone la mejor alegría, la mejor intensidad, la mejor onda, y después vas y... Claro, y te descargas con todo, y te descargas con todo. Escúchame... El llanto, en el payaso, el llanto siempre es una parodia, ¿sí? Una alegría verdadera el payaso la efectúa, pero si una cosa que es de una pasión triste, siempre el payaso la efectúa desde la parodia. De hecho, el payaso es la parodia de una pelea de unos tipos que limpiaban la pista en el circo, y que, bueno, como eran graciosos, y que se pelearan, los hacían pelear, pero ya no se enojaban, entonces hacían la parodia, de ahí salen los cachetazos, el payaso y eso, que nosotros no hacemos, obviamente, que... Sí, a ver, provincia de Buenos Aires, es ley que haya médicos en las instituciones, en la ciudad de Buenos Aires no? En realidad, en el 2015 hubo una propuesta de un diputado de la provincia de Buenos Aires que llegó y a nivel provincias la ley salió y estaba en periodo de reglamentación y después del cambio de gobierno eso quedó ahí. Y a partir de esa ley, en todo el país hubo lugares, en casi todas las provincias, hubo algo parecido, ¿sí? En este momento todavía no está, no está reglamentada la ley, es como muchas veces que salen, a nosotros realmente, nosotros no la pedimos, porque nosotros nos encanta hacer esto y lo vamos a hacer gratis, y el tema es que que se profesionalice el payamédico nos da la posibilidad de que se convierta en una carrera universitaria. Claro, claro. Ya que, digamos, tenemos convenios con la UBA, convenios con la Universidad de Nueva York, la Universidad de Avellaneda, el siglo XXI, masa de Mendoza, una cantidad de universidades que quieren que hagamos una carrera corta, entonces para eso tiene que estar profesionalizado. Y además hay una casuística mucho mayor para seguir investigando, además igual tenemos un montón de grupos de investigación. Claro, recién decías, ya me spoileaba un poco José, que hay una payamédica por acá, no sé dónde está, sé que está detrás de cámara, a ver si se nos suma aquí a la mesa. Hola, buenas tardes, por acá, por acá. ¡Ay, la ropa! ¡Me encanta! ¿Cuántas luces? ¿Cuántas luces? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? No sé si decirle paya o doctora. Yo sé la doctora Carvelina, mucho gusto. ¿Te podés sentar o quedás parada? No sé cómo manejar esta situación. Bueno, me siento como ustedes quieran. Te veo con todos los elementos de médico y, por supuesto, de payaso. Claro, sí, 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 porque yo soy una paya médica. Está muy bien. Claro, por eso. ¿Venís a trabajar? ¿Vas a trabajar? Yo trabajo todo el día. Todo el día. Todo el día estoy trabajando, sí, sí, sí. Y voy por acá, por allá jugando, jugando con todos. ¿Y dónde anduviste hoy? Sí, contame. Y hoy anduve por aquel lado y por aquel otro. Nunca te van a decir algo del real. Si vos si querés hacer una entrevista a un paya médico, esperate que te diga cualquier cosa. Ah, porque yo venía con alguna pregunta. Yo, claro, si le pregunto el nombre, barrio, colegio, esas cosas no. Estamos en el horno. Sí, claro. Ahora yo soy la doctora Carvelina. Bueno, doctora, digo, un recuerdo de una de esas veces que te atravesó el corazón esta profesión que elegiste. Y todos los días, yo le puedo decir, todos los días vemos cosas muy lindas, nos hacemos amigos hermosos, jugamos mucho. Nosotros, por ejemplo, jamás diríamos atravesar el corazón. Si un paya médico dice eso, es poco ético. Claro, las palabras prohibidas del paya médico. Más que prohibida, tenemos el decir ético. Por ejemplo, nunca diríamos, no te olvides de la llave, decimos, acordate de la llave o podés acordarte. Siempre hablamos con eso, nunca usamos frases faltosas. El corazón, si bien es una cosa romántica, en muchos tiempos se pensaba que eso era el motor de todo, antes del cubrimiento que el cerebro era, el corazón se infarta, trabajamos con trasplantadas cardíacas y atravesar el corazón, es como que esos términos de la metáfora poética, apasionar a nosotros. Cuidar el lenguaje. Mirá los colores que tienen. Es hermoso, hermoso el vestido, es bellísimo tu atuendo. Ay, le gusta, ay, bueno, muchas gracias. Hermoso, hermoso. Te agradezco mucho a los dos. Bueno, vos continúa con tu trabajo, por favor, que muy bien seguramente lo haces, por lo menos así vestida. Ya a mí me compró. Gracias, José, por el trabajo que hacen permanentemente y hace tantos años, muy bien recibido. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos por difundir esta actividad, a Claudia que estuvo llamándome para esto. Y bueno, acá estamos y muchas gracias a ustedes y a toda la gente. Gracias a ustedes por el trabajo que realiza Nadri. Y si te parece, nosotras hacemos una última pausa, mientras esta gente acá hace... Hace de lo suyo. Hace lo suyo. Nosotras nos vamos a una pausa. La última, eh, acá en hoy nos toca la tarde. Venimos en un minutito. Una más. Una más. No, en vez de decir la última, decí una más. Una más. La última es faltosa. Una pausa más. Ya volvemos. Ven, hasta.